Si lograste ver hasta el final Midsommar, Bow tiene miedo y madre de Darren Aronofsky, por supuesto sin sentirte agredido o con ganas de salir corriendo de la sala de cine, esta es tu película. Yurgos Lantimos, director de la favorita Pobres Criaturas y la Langosta, nos trae su obra más extraña y difícil de digerir a primera vista. De hecho, Tipos de Gentileza es de esas películas que para entenderlas completamente la tienes que ver al menos dos veces, pero por lo densa y larga que es, posiblemente termines por no volver a buscarla jamás. Tipos de Gentileza nos presenta tres historias totalmente diferentes en una sola película. En todas ellas figuran los mismos actores, pero con diferente rol. Además, existe una interconexión bastante macabra entre ellas que las une hasta el final. La primera trata sobre un hombre que ha sido manipulado toda su vida, pero de pronto adquiere su libertad y no sabe exactamente qué hacer con ella. Así que trata de regresar a la jaula de oro en la que estaba, aunque en el proceso pierda su integridad como ser humano. La segunda nos habla de un policía, el cual habría perdido a su esposa en una expedición al mar, pero de repente la encuentran y él siente que la persona que le regresaron prácticamente no es su pareja. Y la tercera y última nos narra la historia de una pareja decidida a encontrar a alguien con una habilidad especial que está destinada a convertirse en una líder espiritual, en una especie de secta. En todas estas historias hay varios temas en común, como el control que se ejerce sobre la gente, la libertad y sus responsabilidades, la codependencia y la parte más primitiva y sexual de los seres humanos entre muchos otros. Ya que como decía al inicio, para interpretar esta película mejor, habría que verla al menos un par de veces y con el control en mano para pausarla. Sin embargo, por su extensa duración de casi tres horas, sus temas complejos y sus escenas incómodas, creo que muchos van a desistir de seguirla viendo antes de llegar al final. Y es que la neta, eso pasó en el cine, varias personas se salieron poco a poco. Y bueno, a pesar de que Yorgos Lántimos nos tiene acostumbrados a un cine bastante agresivo, provocador y con entornos bastante sexualizados, bueno, pues esta película se vuela la barda de lo extraño. Y a pesar de la excelente cinematografía y actuaciones, por momentos parece presuntuosa y poco digerible para la mayoría de los espectadores. Una cinta que no te recomendaría en absoluto si no eres seguidor del trabajo de Yorgos, ya que Tipos de Gentileza exige al espectador una atención plena al desarrollo de las historias, la cual se puede volver sumamente pesada ya que dura más de dos horas cuarenta minutos. Posiblemente Tipos de Gentileza es de las obras donde más libertades se ha tomado este director griego. Y si te preguntabas qué tal están las actuaciones en Tipos de Gentileza, la verdad es que no fallan, ya que presenta a un grupo de artistas fetiches del director que la hacen aún más extraña. Comenzando con el carismático y al mismo tiempo desconcertante William Dafoe, que a sus casi 70 años puede hacer del Duende Verde o puede ser el viejito de un faro, o incluso a un ser mitológico griego y no hay ningún problema. J.C. Plemons, otro artista en ascenso apodado el Matt Damon Malo, que no ha parado de hacer papeles polémicos desde que muchos lo conocemos ahí en la serie de Breaking Bad. Y, por supuesto, la recién llegada al grupo de los raritos Emma Stone, que se llevó todos los premios por su actuación en la polémica Poor Things o Pobres Criaturas, dirigida, por cierto, por el mismo director de esta. Posiblemente el mensaje principal de esta película hable acerca de la complejidad de las relaciones y cómo éstas nos pueden hacer codependientes si las abordamos de manera negativa. Pero también habla de la libertad y las responsabilidades que ésta conlleva al no saber qué hacer con ella cuando por fin la tenemos. Y aunque en la película todo esto es abordado con un humor negro, cada historia se vuelve más y más densa, al grado de que la podrías vomitar literal, ya que el director se toma sus libertades para mostrar mutilaciones, sexo explícito y algo de violencia, además de que los finales de cada historia son muy interpretativos y dejan mucho que desear para la mayoría de los espectadores. Es de esas películas que o la odias o la amas. Mi calificación para la que considero es la rareza del año es un 6.5. Definitivamente es una película para un nicho muy específico, de hecho su clasificación es para mayores de 18. De todas las películas raras que has visto, ¿cuál es la que a ti realmente sí te ha gustado o cuál me recomendarías? Espero tu comentario ahí en la parte de abajo. Y si te gustó este video te invito a que te suscribas, que actives la campanita que está ahí al lado para que mis reseñas te lleguen justo cuando la subo. Yo te podría recomendar así rápidamente Donnie Darko como una de las películas extrañas que más me ha gustado. Pero mejor te voy a dejar dos joyitas menos conocidas ahí justamente en los comentarios que seguramente te van a llamar la atención. Muchísimas gracias por ver este video y si deseas que haga una reseña de alguna película en específico, ya puede ser un cybercinéfilo elite. Y puedes apoyar el canal para que tú elijas la próxima película, busca ahí el recuadro de unirte y checa las bases. Además, cualquier donación o superchat que hagas en mis videos será muy agradecida con un saludo en mi próximo video. Gracias por apoyarme, gracias por llegar hasta aquí. Mi nombre es Nes. Que la omnipresencia esté con ustedes. Chao. Chau. 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 Chau.